Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides en activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Omar Campos es duda para el duelo frente al Querétaro en la jornada 14. El futbolista mexicano Omar Campos del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX está en el día para ver acción en el encuentro frente al equipo de Gallos del Querétaro en la jornada 14 de este torneo clausura 2022. El defensor lateral del conjunto de los laguneros comandado por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes sería duda para el duelo frente al cuadro de los Gallos Blancos, tras terminar con unas molestias después del duelo frente a Rayados de Monterrey. Esta semana el conjunto del Santos Laguna presentó su informe médico tras el duelo de la jornada 13, donde pone en duda la participación del joven defensor Omar Campos, quien se encuentra en estudios con especialista en espera de conocer la gravedad de la lesión y su tiempo de recuperación. Por su parte en el caso del futbolista chileno Ignacio y su compañero Joel García, se encuentran en proceso de adaptación en busca de que estén al 100% en su estado físico, para este cierre de temporada en el torneo clausura 2022. Otro de los casos especiales en el plan del lagunero del entrenador Eduardo Fentanes son el atacante de Colombia, Ayrton Preciado y Jonathan Díaz, que aún se encuentran en rehabilitación, pero no han sido descartados para la máxima jornada frente al Querétaro. Gracias. Gracias.